Polifonía vocal profana en el Renacimiento. En el Renacimiento, la música fue muy valorada, ya que tenía la capacidad de transformar a las personas. Los humanistas la consideran una forma de exaltar al ser humano, y el músico comienza a ser más valorado y vivir mejor. Podemos distinguir las siguientes cualidades. Menor uso del contrapunto, un intento de transmitir el texto más sensitivo, trata sobre asuntos amorosos de descripción de la naturaleza y suele acompañarse de instrumentos. Las músicas profanas más importantes que se desarrollan en Europa son el Madrigal en Italia, la chanson en Francia y el Villancico, el romance y la ensalada en España. Italia era el centro musical europeo más relevante y el Madrigal es la forma polifónica más importante de la música profana. Las características son, suelen ser a cuatro o cinco voces y a cappella, aunque pueden llevar acompañamiento. Está dotado de un lenguaje musical complejo, usando el clomatismo. La música trata de escribir e imitar físicamente el texto e incluso onomatopédicamente. Se da en ambientes cortesanos y normalmente la temática es amorosa. La chanson se convirtió en el Madrigal francés. Los compositores desarrollaron con esta forma un estilo nacional, tanto en su poesía como en su música. Con estribillo y varias voces, normalmente con acompañamiento instrumental y con un carácter decryptivo con frecuente uso de onomatopeyas. El Renacimiento español es considerado como uno de sus mejores periodos, donde los historiadores consideran a esta época como el silo de oro de la música española. La música vocal más característica se da en la música profana, ya que en la religiosa España sigue un lenguaje más internacional, expresándose a través de el romance, el villancico y la ensalada. Nuestra música popular se define por influencia de la música popular, fuerte apego al texto castellano, fuerte carácter rímico y poco uso del contrapunto. El término villancico proviene de villano, persona del pueblo o de la villa. Son canciones de origen popular que constan de tres partes, estribillo, copla, estribillo. Está compuesto para cuatro voces con textura homofónica, donde las coplas tienen una o varias partes con distinta música, llamadas mudanzas, y una parte final con la misma música llamada vuelta. El romance es una forma polifónica basada en antiguos romances españoles, estructurada en cuatro frases musicales que se corresponden a los cuatro versos de la primera estrofa. Sus principales autores de estos son Juan de la Encina y Juan Vázquez. La ensalada es un género polifónico profano, en la que se mezclan los diferentes estilos del madrigal, canción popular, romance, villancico y danza, un poco de todo. Por eso se llama ensalada. Los cancioneros son colecciones de poemas líricos y que algunos incluyen música. Hay numerosos cancioneros. El de Palacio cuenta con unas 550 composiciones, de las que se conservan alrededor de 460. Se le conoce así por haber sido hallado en el Palacio Real de Madrid, con composiciones de Juan de Anchieta, Francisco de Peñalosa y, por supuesto, de Juan del Zina. La forma más importante es el villancico, aunque esté presente el romance y la canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!